El gobierno de Puebla envió una iniciativa al Congreso del Estado para derogar la ley hacendaria de los cinco municipios aledaños a Ciudad Modelo para devolverles la facultad de cobrar impuestos. El mandatario estatal Miguel Barbosa dijo que con esta iniciativa los ayuntamientos de San José Chiapa, Rafael Lara Grajales, Nopalucan, Soltepec y Mazapiltepec tendrán la misma condición de cobrar impuestos de predial y de uso de suelo, entre otros, como ocurre con el resto de los municipios. Fue en el 2013, durante el moreno vallismo, cuando se emitieron diversas disposiciones para restar facultades de recaudación a estos gobiernos municipales con el objetivo de facilitar la llegada de inversiones. Por último, el gobernador Miguel Barbosa dijo que continúa en estudio el pago que deben hacer las empresas Cemex y Audi por diversas contribuciones.